Un trabajador de construcción se llevó el susto de su vida al caer de una altura aproximada de 3 metros, esto cuando trabajaba en la edificación de unas torres en Paseo Colón. Tras el impacto, personeros de la Cruz Roja debieron hacerse presentes en la zona. Sin embargo, por el nivel de lesión, el hombre tuvo que ser trasladado al Hospital San Juan de Dios. Se da en el lugar la caída de un trabajador en una de las bodegas, tiene una altura aproximada de unos 2 a 3 metros, el mismo cayó en unas vigas, por lo cual tiene golpes varios. Tiene un golpe en la cabeza y en tórax. Pese a los traumas recibidos, la víctima ingresó en condición estable al centro médico. ¡Gracias!